Hola que tal y bendiciones al máximo, yo soy Jugami, bienvenidos a este nuevo video Nuestro, Función del Cielo, Ministerio Musical directamente De Juchitán, de Zaragoza, Oaxaca, para todos ustedes los presentes en esta hora Vamos a seguir con más música, para ti mi hermano, y esto es Función del Cielo Y en vivo para ti, te enviamos otro tema, esto dice Y esto es la fiesta del cristiano Te invito a gozar, a esta fiesta hermosa de alegría te va a llenar Y vas a disfrutar, música cristiana que en su presencia te gozarás Tú, lo recibirás, Cristo está presente y su compañía lo sentirás Ven a la fiesta del cristiano, no es nada comparado, acepta y verás Hoy es un día de alegría, ven por tu gozo y mira, hoy Cristo va a pagar Bien, mi hermosa Y María González Saludos Tú, lo recibirás, Cristo está presente y su compañía lo sentirás Ven a la fiesta del cristiano, no es nada comparado, acepta y verás Hoy es un día de alegría, hoy es un día de alegría, hoy Cristo va a pagar Ven, 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 a la fiesta del cristiano Ven, 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 no te arrepentirás Ven, 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 hay gozo y alegría Ven, 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 no lo piensas más Ven, 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 a la fiesta del cristiano Ven, 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 no te arrepentirás Ven, 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 hay gozo y alegría Ven, 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 no lo piensas más Ven, 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 a la fiesta del cristiano Ven, 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 no te arrepentirás Ven, 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 hay gozo y alegría Ven, 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 no lo piensas más Ven, 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 a la fiesta del cristiano Ven, 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 no te arrepentirás Ven, 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 hay gozo y alegría Ven, 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 no lo piensas más Ven, 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 a la fiesta del cristiano Ven, 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 no te arrepentirás Ven, 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 hay gozo y alegría Ven, 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 no lo piensas más Ven, 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 no lo piensas más Ven, 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 ven Hoy no me voy con él Hay cuatro mil grados, dice, no lo pienso probar Ya mi Cristo me espera, pasando las nubes hay que besar Hay cuatro mil grados dentro de mi corazón Cuando siento el fuego que desciende bendición Porque Dios es rico y él quiere compartir Toda su riqueza para hacerme tan feliz Qué calor de loco siento cuando tengo que hablar El amor de Jesús a quien necesita su vida salvar Hay muchos valientes hoy que le van a entregar Levantando la mano su vida a Cristo y todo cambiará Hay cuatro mil grados dentro de mi corazón Cuando siento el fuego que desciende bendición Porque Dios es rico y él quiere compartir Toda su riqueza para hacerme tan feliz Qué calor de loco hace, dónde está Lucifer Por mí que se derecha yo me voy con Cristo y no me voy con él Hay cuatro mil grados, dice, no lo pienso probar Ya mi Cristo me espera, pasando las nubes hay que besar Hay cuatro mil grados dentro de mi corazón Cuando siento el fuego que desciende bendición Porque Dios es rico y él quiere compartir Hay toda su riqueza para hacerme tan feliz Qué calor de loco siento cuando tengo que hablar Del amor de Jesús a quien necesita su vida salvar Hay muchos valientes hoy que le van a entregar Levantando la mano su vida a Cristo y todo cambiará Hay cuatro mil grados dentro de mi corazón Cuando siento el fuego que desciende bendición Porque Dios es rico y él quiere compartir Hay cuatro mil grados dentro de mi corazón Toda su riqueza para hacerme tan feliz Qué calor de loco hace, dónde está Lucifer Por mí que se derecha yo me voy con Cristo y no me voy con él Por mí que se derecha yo me voy con Cristo y no me voy con él Nos fuimos Oye, te lo dices de que qué calor hace mi hermano Vaya a ver tu boca Claro que sí, ahí quedó ese preciso tema Y nos vamos gozando mi hermano Y no seas de los que dicen que no exista el poder de Dios Eso es una locura y no tiene uso de la razón Si tú diriges la escritura te darás cuenta del grave error Porque el Espíritu Santo viene de arriba, viene del Señor Porque el Espíritu Santo viene de arriba, viene del Señor Él fue hecho carne, dimosión, gloria, gloria de Dios Cuando él ascendió a los cielos dijo les dejo un consolador Es el Espíritu Santo que desde arriba manda al Señor Aquel que fue derramado en aquel día de Pentecostés Aquel que fue derramado en aquel día de Pentecostés Levo al Señor Poder, 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 poder es lo que quiero Poder, poder, que viene desde el cielo Poder, poder, que viene desde mi Cristo Poder, 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 que viene desde mi Cristo Y hacia la guajana Para que la goz Jacob Izquierdo Y no si es de los que dicen que no existe el poder de Dios Eso es una locura y no tiene uso de la razón Si tú dirías la escritura te darás cuenta del gran error Porque el Espíritu Santo viene de arriba, viene del Señor Porque el Espíritu Santo viene de arriba, viene del Señor El pecho fue hecho carne enimoso, gloria, gloria de Dios Cuando él ascendió a los cielos, dijo que un consolador Es el Espíritu Santo que desde arriba mata al Señor Aquel que fue derramado en aquel día de pentecostés Aquel que fue derramado en aquel día de pentecostés Poder, poder, poder es lo que quiero Poder, poder, que viene desde el cielo Poder, poder, es lo que necesito Poder, poder, que viene de mi Cristo Poder, poder, poder es lo que quiero Poder, poder, que viene desde el cielo Poder, poder, es lo que necesito Poder, poder, que viene de mi Cristo Poder, poder, que viene de mi Cristo Poder, poder, poder es lo que quiero Poder, poder, que viene desde el cielo Poder, poder, que es lo que necesito Poder, poder, que viene de mi Cristo Poder, poder, poder es lo que quiero Poder, poder, que viene desde el cielo Poder, poder, que es lo que necesito Poder, poder, vamos Que viene de mi Cristo Sabroso, sabroso Seguimos gozando Poder, poder, poder es lo que quiero Poder, poder, que vienes desde el cielo Poder, poder, es lo que necesito Poder, poder, que vienes de mi Cristo Poder, poder, poder es lo que quiero Poder, poder, que vienes desde el cielo Poder, poder, es lo que necesito Poder, poder, que vienes de mi Cristo Y así lo vamos Y hasta cuchitón Y así seguimos gozando Vaya chévere Chévere, me dice Vida en un madero Por tu culpa se dio Descubrió su cara Y a su te recibió Y la pesada cruz En su espalda la llevó Y la pesada cruz En su espalda la llevó ¡Suscríbete al canal! Y luego a sus discípulos se les apareció Y luego a sus discípulos se les apareció Y como acuadero al matadero Le pudeció su boca y nada refugió Cuando entregó su espíritu La guerra se voló Y uno de los ladrones Al paraíso llegó Y así seguimos gozando Vaya a ver Y como acuadero al matadero al matadero Y como acuadero al matadero llegó Y acuadero su boca y nada refugió Cuando entregó su espíritu La guerra se volvió La guerra se volvió Y uno de los ladrones Al paraíso llegó Y así seguimos gozando Y así seguimos gozando Al matadero al matadero al matadero Y así seguimos gozando Y así seguimos gozando Y así seguimos gozando Cuando entregó su espíritu La guerra se volvió Y uno de los ladrones Al paraíso llegó Frecimiento firma Mueva Te quiero también ¡Rueba fez! Muchos se preguntan si un hombre azotado y crucificado que pueda vivir Aunque no lo crean, él fue azotado y crucificado y aún de la copa le pudo salir Muchos se preguntan si un hombre azotado y crucificado que pueda vivir Aunque no lo crean, él fue azotado y crucificado y aún de la copa le pudo salir Muchos se preguntan si un hombre azotado y crucificado que pueda vivir Aunque no lo crean, él fue azotado y crucificado y aún de la copa le pudo salir Muchos se preguntan si un hombre azotado y crucificado que pueda vivir Aunque no lo crean, él fue azotado y crucificado y aún de la copa le pudo salir Si fuera una historia o tal vez un cuento o miles de años que iba a seguir Pero como Cristo vino desde el cielo, como un niño el vino a nacer Y aunque pasen los años y pasen los años, todo el que les sirve vivirá feliz Mi Cristo truco, cuando en un lecho de rosas Mi Cristo truco, cargando una cruz Mi Cristo truco, cuando fue traspasado Mi Cristo truco, crucificado en la cruz Mi Cristo truco, crucificado en el cielo Mi Cristo trivó En un lecho de rosas Mi Cristo trivó Cargando una cruz Mi Cristo trivó Cuando fue traspasado Mi Cristo trivó Crucificado en la cruz ¡Otra vez! ¡Saca! ¡Saca! ¡Sabroso, hermano! ¡Vamos, Rangel! Mi Cristo trivó En un lecho de rosas Mi Cristo trivó Cargando una cruz Mi Cristo trivó Cuando fue traspasado Mi Cristo trivó Crucificado en la cruz ¡Fuimos el Señor! ¡Y hasta mismo! Eso claro que sí Ahí quedó ese precioso tema Por ahí traemos Para todos ustedes Nos vamos De esta manera Algo con sentimiento Mi hermano La señal Ahora mi hermano El micro y la batería Se cae Y por ahí Algún staff Que nos venga A ayudar Perdóname mi Señor Reconozco que he fallado La tentación La tentación Me cerró otra vez En el mundo del alcohol Si yo pudiera regresar Si yo pudiera regresar En el tiempo Lo primero que yo haría Es entregarme a ti Para no volver a caer Y no volverme a perder Señor Jesús Me hace falta mucho Que estoy solo en el mundo No puedo vivir sin ti Y sé Que sin ti no soy nada Gracias por tu palabra Vengo arrepentido a tus pies Perdóname Con el fiel error Por favor Sala mi pobre Corazón Ay Señor Ayúdame Señor Doname mi Señor Reconozco que he fallado La tentación Me cerró otra vez En el mundo del alcohol Si yo pudiera regresar el tiempo Lo primero que yo haría Es entregarme a ti Para no volver a caer Y no volverme a perder Señor Jesús Me hace falta mucho Yo estoy solo en el mundo No puedo vivir sin ti Sé Que sin ti no soy nada Gracias por tu palabra Vengo arrepentido a tus pies Por favor No volverme a perder No volverme a perder No volverme a perder Por favor Sana mi pobre Corazón Vamos Vaya Yoni Señor Jesús, me hace falta mucho Yo estoy solo en el mundo, no puedo vivir sin ti Sé que sin ti no soy nada, gracias por tus palabras Vengo arrepentido a tus pies Lógame, comete el error Por favor, sana mi pobre corazón Esta manera Cumbia pa' gozar Señor Jesús, me hace falta mucho Me hace falta mucho Yo estoy solo en el mundo, no puedo vivir sin ti Sé que sin ti no soy nada Gracias por tus palabras Vengo arrepentido a tus pies Perdóname, comete el error Por favor, sana mi pobre corazón Perdóname, comete el error Te lo digo que en la letra de esta canción Con sentimiento Ingeniero Javier, comunícate Salud, salud La señal mi hermano Y a gozar Y a gozar La cumbia que yo te traigo Te va a poder a danzar Por favor, es un ritmo Para mi Cristo Un ritmo muy especial La cumbia que yo te traigo Te va a poder a gozar Con los osos Con mis hermanos A él vamos a alabar Y a gozar Y a gozar Beso Y a gozar 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 La cumbia que yo te traigo, me va a poner a gozar Los osos, los mis hermanos, a él vamos a alabar La cumbia que yo te traigo, me va a poner a danzar Por levantando, todos gozando, su nombre glorificar Vamos a poner ambiente Lo cantado está, alabando a Dios viviente Pero Padre es el día Vamos a poner ambiente Con unción del cielo ya Alabando a Dios viviente Él es digno de alabar Cumbia, cumbia, cumbia Y los fuentes se gozan también Vamos a poner ambiente Alabando a Dios viviente Pero Padre es el día Vamos a poner ambiente Con unción del cielo ya Alabando a Dios viviente Él es digno de alabar Y la invitación es Para alabar, sí señor Nos fuimos, nos fuimos Voy a ver tu poco Con placer con más melodías, más música Para todos ustedes Sigan disfrutando Allá en su lugar Y en vivo Para ti Te enviamos La bendición Mi hermano Como sea Ya sabíamos San Tabasco Cierro y Maías Cada día yo voy a la iglesia Algo se termina atravesando Algo problema en la casa O tal vez mucho trabajo Pero yo he decidido Que nada me robe la bendición Me robó a la iglesia Para escuchar la predicación Para que yo voy a la iglesia Yo me gozo, yo me gozo Algo se termina atravesando Algo problema en la casa O tal vez mucho trabajo Pero yo he decidido Que nada me robe la bendición Me corrompo a la iglesia Para escuchar la predicación Yo me gozo, yo me gozo Con todos mis hermanos Y yo le pido A Jesucristo Que nada me robe la bendición Que yo me gozo Que yo me gozo Con todos mis hermanos Y yo le pido A Jesucristo Que nada me robe la bendición Y yo le pido Con todos los hermanos Y yo le pido Y yo le pido Y yo le pido Rico Y yo me gozo Yo le pido a Jesucristo que nada me robe la bendición Yo le pido a Jesucristo que nada me robe la bendición Yo le pido a Jesucristo que nada me robe la bendición Yo me gozo, yo me gozo con todos mis hermanos Yo le pido a Jesucristo que nada me robe la bendición Yo me gozo, yo me gozo con todos mis hermanos Yo le pido a Jesucristo que nada me robe la bendición ¡Los huevos! Esto es pura bendición mi hermano Y porque hoy estamos de fiesta en esta bonita noche Vamos a seguir complaciéndole con más música para todos ustedes Vamos a seguir con las melodías del Ministerio Musical de Oción del Cielo Y así que todos sigan gozando allá en sus lugares En esta hora agimos ritmo y sabor para cada uno de los presentes en esta noche Porque estamos de fiesta y nos vamos con esto que dice que suena ¡Vamos Johnny de esta mañana! Y vamos a... Ya muy pronto viene, ya muy pronto viene mi salvador Por un pueblo santo, por un pueblo santo que sea fiel Todos los valientes, todos los valientes a llorarán Y todo su cuerpo, y todo su cuerpo le temblarán Ya muy pronto viene, ya muy pronto viene Ya muy pronto viene, ya muy pronto viene ¡Vamos Johnny de esta mañana! Y su pueblo santo, ya muy pronto viene Y su pueblo santo le alabará Soy agua de vida, soy agua de vida, dice el Señor Y el que la debiere, y el que la debiere se lo tendrá Él se ha levantado, al hijo de los, hace necesario, dice San Juan, y el que en él no cree, es condenado, por no haber creído, es su hijo amado, hace levantado, al hijo de los, hace necesario, dice San Juan, y el que en él no cree, es condenado, por no haber creído, es su hijo amado. Cumbia, cumbia, con un mundo a gozar, con, con, con quien, un sueldo, es su hijo de los, hace necesario, dice San Juan, y el que en él no cree, es condenado, por no haber creído, es su hijo amado. Cumbia, 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 cumbia Por haber creído en su hijo amado Que está levantado El rico del hombre Y hace necesario Que el que le lo cree Es condenado Por haber creído en su hijo amado Y hasta el ismo de Tehuantepec Oaxaca Y ahí nos vamos Con confusión de ser Hermoso es de verdad Y mirar toda la creación Y mirar el poder del Señor Reflejarse en el cristiano El bonillo con el plan Y acá tú sale el Señor Hoy en la sabe cantar Alabando a su creador Por amor El Señor nos entregó Por amor Nos dio la salvación Por amor Su sangre derramó Por todos los humanos Por amor Que no cuesta el error Por amor Es base de extinción Por amor El Señor nos envió Hasta Espíritu Santo Música Por amor Y acá tú sale el Señor 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 Suadito 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 Vaya Luisito Cruz Por amor Y acá tú sale el Señor 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 Por amor, el Señor se entregó, por amor, nos dio la salvación Por amor, su sangre derramó, por todos los humanos Por amor, Él no guarda retorno, por amor, Él no hace distinción Por amor, el Señor nos envió, a su Espíritu Santo Y otra vez Yorma se goza No me mires así, Luisito No, 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 no Por amor, el Señor se entregó, por amor, nos dio la salvación Por amor, su sangre derramó, por todos los humanos Por amor, Él no guarda retorno, por amor, él no hace distinción Por amor, el Señor nos envió, a su Espíritu Santo Nos fuimos ¡Gracias! 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 Porque oyeron las palabras y no quisieron creer Tiene mucho dolor, abrigato por los pies Porque oyeron las palabras y no quisieron creer Tiene mucho dolor, abrigato por los pies Porque oyeron las palabras y no quisieron creer Tiene mucho dolor, abrigato por los pies Porque oyeron las palabras y no quisieron creer Ya llegó Luisito Cruz para todo Tabasco ¡Llegaron y llegaron! Nada más que no me veas a maneras, Luisito Porque no vamos con otro tema para todos ustedes de esta manera Este ritmo que siento, este ritmo que siento Nos pone a gozar, cuando el pueblo le encanta Se mete en la alabaza, ahí está mi señor Jehová La Biblia nos enseña, en el Salmo 150 A la vez le concuerda su plauta 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 Alaba a tu Señor, alaba a tu Creador, hacelo con cántico nuevo 100% este ritmo nuevo, nuevo, yo te canto al dios en el don, canto con amor 100% este ritmo nuevo, nuevo, canto con amor Y vamos a ver, y vamos a ver Un saludito al C11, gracias Para que la goces, ingeniero Y vamos a ver Y otra vez 100% este ritmo nuevo, nuevo, yo te canto al dios en el don, canto con amor 100% este ritmo nuevo, nuevo, canto con amor Y otra vez Y vamos a gozar 10% este ritmo nuevo, nuevo, yo te canto al dios en el don, canto con amor 100% este ritmo nuevo, nuevo, canto con amor 100% este ritmo nuevo, nuevo, canto con amor Ahí Eso, ahí quedó Nos vamos con esto, para que lo gocen todos allá en su lugar Nos vamos con sentimientos, mi hermano Que no, 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 No solo, si tu amor me hace falta más de ti Puedes lungar mi corazón, por favor te pido Señor Me haces mucha falta, por favor rescata Mi vida se va de visión, que el diablo apuesto en mi alma Por favor ayúdame, ya no aguanto más la falsedad Que el mundo da, y me aleja más de ti Quiero que sea para mí, la luz que guíe todos mis pasos Para llegar a ti, tú eres mi fortaleza Mi roca firme, en los filios de tribulación Grande Dios Y así saludamos a todos los hermanos En la roca, en elante, en la goza de Oaxaca Y así saludamos a todos los hermanos No solo, si tu amor me hace falta más de ti Puedes alumbrar mi corazón, por favor te pido Señor Me haces mucha falta, por favor rescata Mi vida se va de visión, que el diablo apuesto en mi alma Por favor ayúdame, ya no aguanto más tanta falsedad Que el mundo da, y me aleja más de ti Quiero que sea para mí, la luz que guíe todos mis pasos Para llegar a ti, tú eres mi esperanza Que alivia mi alma Dime cómo tú eres la base de mi existir Gracias Jesús, por tanto amor Y por sacarte un gran error Te entrego hoy Mi corazón, haz lo que quieras Mi corazón, haz lo que quieras Yo no estoy, gracias Jesús Por tanto amor Y por sacarte un gran error Te alabaré Te alabaré Y darte gloria Siempre a ti ¡Gracias! 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 Gracias Jesús por tanto amor y por sacarme de un grave error Te entrego hoy mi corazón, haz lo que quieras, nos las doy Gracias Jesús por tanto amor y por sacarme de un grave error Te amaré, te encantaré, y darte gloria, siempre amé Gracias Jesús por tanto amor y por sacarme de un grave error Te entrego hoy mi corazón, haz lo que quieras, nos las doy Gracias Jesús por tanto amor y por sacarme de un grave error Te amaré, te encantaré, y darte gloria, siempre amé Música 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 Es ahí quedó, un hermoso tema Música 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 En un tiempo yo buscaba, buscaba una solución En un tiempo yo buscaba, buscaba una solución Al problema que me agobiaba, más no la encontraba yo Al problema que me agobiaba, más no la encontraba yo Busquen la drogadicción, también en la religión Busquen la drogadicción, también en la religión Creyendo que ahí estaba la respuesta que esperaba Creyendo que ahí estaba la respuesta que esperaba Tu nombre se me acercó y me presentó a Jesucristo Yo recibí a mi salvador y él pedió la solución Tu nombre se me acercó y me presentó a Jesucristo Yo recibí a mi salvador y él pedió la solución Vamos Johnny Y otra vez Tu nombre se me acercó y me presentó a Jesucristo Yo recibí a mi salvador y él pedió la solución Tu nombre se me acercó y me presentó a Jesucristo Yo recibí a mi salvador y él pedió la solución ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Un hombre se me acercó, me presentó a Jesucristo Yo recibí a mi salvador, quien te dio la bendición Un hombre se me acercó, me presentó a Jesucristo Yo recibí a mi salvador, quien te dio la bendición Un hombre se me acercó a Jesucristo Un hombre se me acercó, me presentó a Jesucristo Porque tu punto ya viene, viene por tu pueblo amado Pero no sabemos cuando, muertos y el pregoso Porque tu punto ya viene, viene por tu pueblo amado Pero no sabemos cuando Los hermanos que nos esperan, muy dulcitos con janela Para estar todos reunidos contigo, allá en el cielo Hay que estar en comunión, en ayuno y oración Para que cuando tú vengas a morar en tu mansión Con él estar, yo siempre quiero estar Vivir con él, su nombre glorificar Con él estar, yo siempre quiero estar Vivir con él, su nombre glorificar ¡Cort! ¡Cort! ¡Rico! ¡Cort! 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 ¡Cort juntitos con anhelos para estar todos reunidos, contigo vaya en el cielo, hay que estar en comunión, en ayudo y oración, para que cuando te vengas, enamorare tu mansión. Con él estar, yo siempre quiero estar, vivir con él, su nombre glorificar, con él estar, yo siempre quiero estar, vivir con él, su nombre glorificar. Con él estar, yo siempre quiero estar, vivir con él, su nombre glorificar, Con él estar, yo siempre quiero estar, vivir con él, su nombre glorificar. Con él estar, yo siempre quiero estar, vivir con él, su nombre glorificar, con él estar, yo siempre quiero estar, vivir con él, su nombre glorificar, con él estar, vivir con él. Con él estar, yo siempre quiero estar, vivir con él, su nombre glorificar. Con él estar, yo siempre quiero estar, vivir con él, su nombre glorificar. Con él estar, yo siempre quiero estar, vivir con él, su nombre glorificar. ¡Ya se acabó! 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 Gracias.